Capítulo 25 Jehová habló a Moisés diciendo Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos Oro, plata, pobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, ceñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado Especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático Piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis Harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de dos codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor Fundirás para ella cuatro anillos de oro que pondrás en sus cuatro esquinas Dos anillos a un lado de ella y dos anillos al otro lado Harás unas varas de madera de acacia las cuales cubrirás de oro Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de dos codos y medio y su anchura de codo y medio Harás también dos querubines de oro, labrados a martillo los harás en los dos extremos del propiciatorio Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines Y pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel Harás asimismo una mesa de madera de acacia Su longitud será de dos codos y de un codo su anchura y su altura de codo y medio Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor Le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura Y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor Y le harás cuatro anillos de oro Los cuales pondrás en las cuatro esquinas que corresponden a sus cuatro patas Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro Y con ellas será llevada la mesa Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones Con que se livrará de oro fino los harás Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente Harás además un candelero de oro puro Labrado a martillo será el candelero Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo Y saldrán seis brazos de sus lados Tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado Tres copas en forma de flor de almendro en un brazo Una manzana y una flor Así en los seis brazos que salen del candelero Y en la caña central del candelero cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo Otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo Y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo Así para los seis brazos que salen del candelero Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza Todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro Y le harás siete lamparillas las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte Y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en la pieza